Ara José Alfonso Maestre Junior Cuando la brisa me traiga tu voz Cuando el silencio se aleje de mi Yo iré cantando, cantando y cantando Mi más vieja canción Me veo tan triste en cada despertar Siento deseos de morirme y nacer En otro pueblo de gente distinta Que no sepan quien soy Cuando en tus noches yo pueda sentir Que un día me esperas pa' darme calor Yo me olvidaba de todo y de todo Que escondiste tu adiós Ya no me importa lo lejos que estés Que te marqueaste sin decir por qué Y te llevaste sembrado el cariño De mi pobre acordeón Y esa gitana de largos collares Que mi vida se va Igual que mi ilusión Con el viento voló Yo tan solo te doy mi vivir Yo tan solo te doy mi vivir Cualquier lugar para mí Paraíso será Vuelve pronto que quiero acabar Con las penas de mi corazón Vuelve citana misteriosa Vuelve al tido Que tú hiciste Ve citana misteriosa Vuelve al tido Que tú hiciste Para los hermanitos Julio Alejandro Y Julio Mario Rojas Cuando me embriague con vino y licor Cuando me acuerdes que ya te perdí Y la esperanza se acabe y se acabe Por tanta soledad Si yo supiera el camino a seguir Ni la distancia me podría vencer Pero no puedo pisarte en las huellas Por Dios, ¿dónde andarás? Cuando te digan que clamo por ti Cuando un amigo te cuente por qué No quise oírte Tú hablabas y hablabas De tu mundo y tu ley Es diferente como pienso yo Pero no importa Es el mismo creador El que ilumina tu senda y la mía Este es tu único rey Piensa gitana De blanco turbante Que un recuerdo quedó Y donde quiera que estés Me tendrás junto a ti Piensa gitana De los pies descalzos Que es tu primer amor Sin caprichos ni mal No lo dejes morir Donde quieras predicar Tus misterios yo voy Yo no lucho con tu religión Yo tan solo te doy mi vivir Cualquier lugar para mí Paraíso será Vuelve pronto que quiero acabar Con las penas de mi corazón Con las penas de mi corazón Vuelve gitana Misteriosa Vuelve al nido ¿Qué te hiciste? Vuelve gitana Misteriosa Vuelve al nido ¿Qué te hiciste? Vuelve gitana Vuelve gitana Misteriosa Vuelve al nido ¿Qué te hiciste? Vuelve gitana Misteriosa Vuelve al nido ¿Qué te hiciste? Vuelve gitana Vuelve gitana Misteriosa Vuelve gitana Vuelve gitana